Júliga. Primero, obviamente, salí a repudiar el asesinato de Mariano, pero además para agregar, a los que salieron a especular para sacar un rédito político con la muerte de un pibe, de un militante del Partido Obrero. Por eso a mí me parece apresurado ligarlo a Dualde también. Yo la verdad que no lo hubiese hecho y no lo haría todavía. Yo estaba en la radio y estaban todos desesperados para despegarse. Salían a decir, yo no fui, yo no fui, yo no fui, en vez de, como había, lamentar la muerte de una persona. Claro, pero ¿por qué salen todos a decir, yo no fui, yo no fui? Porque hubo gente que al minuto estaba empezando a decir quién había sido, digamos. A mí me dolió mucho, sobre todo, la especulación por parte de absolutamente todo el arco político. A ver, bueno, ¿a quién aprovechamos y le cargamos a este muerto? Ahora, obviamente hay que esclarecerlo urgentemente. ¿Hubo detenidos? No. Porque estaba la policía. Es grave porque estaba la policía y todavía no hay detenidos. Espera, y quiero decir una sola cosa más. Me parece igualmente importante separar la paja del trigo y entender que no todo sindicalista es lo mismo y que no todo sindicalista responde a Moyano, que es lo que se escuchó hoy durante todo el día. El que estaba hoy en las vías era la Unión Ferroviaria, que responde a Pedraza, que es de la corriente de Barrio Nuevo. Entonces sepamos quiénes son, nada más. Separemos que no es un sindicalista, por más que esté afiliado, una persona que va con un arma y dispara contra gente. Eso es un asesino. Separemos un poco. Y dentro del sindicalismo hay rufianes, hay masas y hay asesinos. Es un asesino cobarde, porque aparte disparan en la masa, o sea, ni siquiera se presentan de su víctima. Es un asesino cobarde. Hay una responsabilidad del gobierno nacional, evidentemente, porque la policía estaba ahí, estos personajes se vienen peleando desde Avellaneda y terminan en la capital federal y fueron cercados varias veces, hubo piedrazos, tiros. Es una responsabilidad en lo que atiene a la seguridad. No es la misma responsabilidad que tenía el gobierno de La Rúa cuando mandó a reprimir a la gente en la Plaza de Mayo, o el gobierno de Dualde que mandó a reprimir y mataron a Costec y Santillán. La responsabilidad es limitar los incidentes, no permitir que se crucen. Tiene que evitar, tiene que brindar seguridad. O sea, no es posible que unos manifestantes se crucen con otros manifestantes y terminen en los balazos. Estando la policía en el lugar. Dicho esto, también quiero decir que esto también pone en evidencia la precarización de los trabajadores y las tercerizaciones que ocurren en algunas empresas. Esto es algo grave y que el Ministerio de Trabajo debe tomar nota seriamente de esto porque esto va a terminar, ya acaba de terminar pésimo con la muerte de Mariano Ferreira, pero va a continuar porque es un increyendo permanente. Cuando Moyano, cuando el hijo de Moyano corta algunos playones de algunas empresas, justamente está reclamando esto, la tercerización de los trabajadores. O sea, esto no es una cuestión menor y es algo que se viene discutiendo hace rato en la Argentina, desde la década del 90. A mí me gustaría también aclarar, viste, cuando hablamos de que la democracia todavía es inmadura y que todavía no falta. También, como decía un poco Julia, los dirigentes y los medios de comunicación deberían tener mucho más cuidado cuando hablan de estos temas. No pueden llevar agua para su molino cuando hay un chico de 23 años que perdió su vida. Es decir, es un momento para mandarles sus saludos a la familia, a los amigos y no discutir estos temas. Acá lo único que hay que decir es como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo los enseñaron. Juicio y castigo. Los derechos humanos también son de este chico y también le caben esas reglas generales. Juicio y castigo y que los culpables cumplan su condena. Pero llevar agua para su molino, que fue este, que fue lo otro, me parece que hablar hoy de este tema es una falta de respeto. Y también se tendrían que haber unos detenidos y se tendrían que estar investigando adudamente quién fue el autor material y después se verá el autor intelectual, etc. Si había algún otro tipo de responsabilidad. Pero en lo inmediato, sí o sí, se tiene que hacer algo por el autor material. El problema es que generalmente, disculpa Mariano, el problema es que generalmente nunca aparecen los autores intelectuales. Y yo, no es que discrepe con ustedes, yo coincido en que no hay que hacer especulaciones políticas, pero tampoco nos podemos abstraer de la historia contemporánea argentina. Y hay personajes que han estado ligados, y Dualde, lamentablemente, es uno de ellos, a episodios conspiratorios y conspirativos. Por ejemplo, en el 2001, en la caída del arruado que se investiga, todavía aún hoy. Lo que Matías dice y yo suscribo es que no es el momento de hacer especulaciones políticas. Estoy de acuerdo. No es el momento. No, pero además, perdóname, hay una diferencia con la especulación política y con establecer el hecho. Hay una pregunta desde la ignorancia total. ¿Es necesario ir en una marcha con palos? No, pero aún peor es ir en una marcha con pistolas. Está bien, hablamos de pistolas, pero hablemos de palos primero. Ir con un palo a una marcha. Por seguridad, para cerrar. No, pero no es una incitación a... Bueno, vení que te pago. Lo que hacen la gente de seguridad de las diferentes agrupaciones... ¿No puede ser con una soguita? Bueno, lo hacen con seguridad y además... Es la discusión de siempre. ¿Por qué se tapan las caras? ¿Por qué van con palos? ¿Por qué van, digamos... Que son provocaciones. El derecho a manifestarse es algo que tenemos que defender y respetar. Por supuesto. Entonces... Bueno, sí, es un momento difícil. Esperemos realmente que se esclarezca rápidamente esta situación. Por el bien de todos, la verdad, y nuestras condolencias a la familia. Nos vamos a un corte en el próximo bloque. El primo ugandés del diputado Almedo. Mirá, esto es imperdible. Y ahora, presta mucha atención a este mensaje. Dígame, la verdad, a veces usted piensa que está en el peor país del mundo. Dice, no, esto es terrible lo que pasa acá. Miren el caso de Uganda. ¿Qué pasa? El diario Rolling Stone... No la revista, no la revista, la Rolling Stone. El diario Rolling Stone de Uganda pide buscar o publica a los 100 homosexuales negros más famosos. Y en la foto aparece una franja amarilla y dice, ¡ahórquenlos! Bien civilizados los muchachos. Más que piedritas rodantes, eran piedritas arrojadas. ¿Y la metáfora? ¿Cómo la metáfora? ¡Ahórquenlos! No, es muy útil. No quería visitar a la violencia los muchachos. Lo peor, Guillermo. Tenemos un informe especial, una producción que nos ha llegado hace instantes nada más. Vamos a verlo. Hola. Hola, soy el mejor amigo ugandés del diputado Olmedo, autor de la ley antigay en Uganda. Rolling Stone publicó un listado con sus fotografías correspondientes de los 100 homosexuales más importantes de Uganda. Pero además, le colocó a todo ese artículo una banda amarilla que decía, ¡ahórquenlos! Aclaración. Desde la publicación de la lista, al menos cuatro de los nombrados fueron atacados y muchos otros permanecen escondidos. Hace un año, un legislador presentó un proyecto de ley en el que se estipulaba la pena de muerte como castigo a ciertos actos homosexuales y cadena perpetua para otros. No hay que discriminar. Hay que matar a los gays y lesbianas por igual. Para fortalecer la hermandad de Uganda Argentina, voy a ayudarlos a detectar a los gays para proceder a su inmediata eliminación. Les voy a enseñar a diferenciar entre un gay y un normal. Si es modisto, es gay. Si tiene tres minas, es normal. Si usa ropa extrafalaria, es gay. Si usa campera amarilla, es el re normal. Si hace yoga, es el re contra bala. Procedan a eliminar estos degenerados. Paso número dos. En una reunión social, ponga una canción con temática homosexual. Ese que no puede parar de seguir el ritmo con el pie, es el enfermito. Ejecútelo de inmediato. Paso número tres. Disimuladamente, coloque un plato lleno de galletitas. El primero que se lanza a comerse la galletita es maraca y merece la muerte por lapidación. Listo. Listo. Si siguen mis consejos, Argentina será un país grande, sano, gay free, como Uganda, donde tenemos la mente cerrada y la cola también. Black streets back home. Está bien. Soy todo oído. Está bien tomárselo de la joda un poco, pero me da la impresión que estamos en presencia del retorno de personajes. Uno se imagina a Uganda y piensa en Idi Amin. Se imagina en el tercer rally en cómo los nazis mandaban a matar a todo lo diferente. Y realmente es abominable pensar en un mundo de esas características. Igual no estaban tan mal, porque eran democráticos. Era un proyecto de ley lo que presentaban. Era genial, ¿eh? Acá el personaje de la campera amarilla y la gorra amarilla hace proyectos de ley también. Bastante que ver con este tipo de cosas. Yo lo que no termino de entender es por qué esa confianza sigue en el sistema métrico decimal. ¿Por qué siempre 100? ¿Por qué no se para en 113 o en 92? ¿Por qué tiene que ser 102 en esa fecha? Y bueno, los top musicales, top 10, top 100. ¿Vos realmente podés hacer esa pose que mostraron recién que hacía? No, esa no era, es una foto trucada. No, hay que aclarar, ¿eh? Ojalá, ojalá. Pero no te gustase yo. Ayer estaba haciendo yoga y... Sí, una pose y digo, no, olvidate. No me ayuda el cinturón ecológico que te veo acá. ¡Ese hace! Bueno, no se vayan, no se vayan, porque lo mejor está por venir. Ya venimos. Estamos cuando hay que dar respuestas. En más de 300 sedes en todo el país. Seguimos modernizándonos para hacer las cosas mejor, más transparentes, más sencillas, para todos. ANSES. Con cada argentino, siempre. No van a ir con mi de mi chica en ti. No van a ir con mi de mi chica en ti. Se llevó el momento más esperado del programa. Aunque estés no lo esperaban seguramente. Yo sí, porque quiero presentar a las chicas que hoy vieron. Chicas. Chicas. Ahí viene, no, no, no. Si yo le digo que está impresionante. Parrini. Parrini. Usted tiene tan poco género como el vestido de Paul. ¿Alguien me puede atar las manos? ¿Alguien me puede atar las manos acá adelante? ¿No? ¿Acá? ¿Acá? ¿Con los ojos? No, no, los ojos no, porque tengo que... Primero, mandarle un saludo a Daniel Tonetti. Vamos, chicas, ¿podemos? Tenemos una medio un poco estropeada. ¡Revuelvan, chicas, revuelvan! Un saludo a Daniel. Daniel, mirá lo que te estás perdiendo hoy. ¡Que te mejore! Y voy a usar una frase que me gusta mucho, Daniel. Vamos a presentar ahora al Fórmula 1 de la noticia. Fernando. Ya viene. Nos vemos. ¡Chau, chau! Y Johannesburg. Felicidades. 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 Hoy ganas.